Hola amigos de Shana, el día de hoy Lifetime nos quiere consentir con un especial de Lifetime Movies con motivo de la ceremonia 210 del grito de independencia y entonces durante el día de hoy 15 de septiembre a partir de las 5 disfrutaremos de películas como El secreto de mamá, El secreto de su hijo, El secreto de mi novio, Secretos del lago y a las 11 y media cerraremos el día con Secretos del edén también el día de mañana tendremos más especiales y estoy hablando de que se estrena la película La Falsa Niñera, La Hija Equivocada, Viviendo con un Extraño y a las 10 para consentir a todos los fans de Lifetime tendremos The Wrong Within Planner a las 23.30 horas también se estrenará El Esposo Equivocado así que no nos podemos perder estos imperdibles de Lifetime Movies los invito a verlos